Hola ¿B告訴 Shirley? ¿Edward? We have a Edward ¿We have a Edward? ¿Es un asunto PG? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Castellante, bueno, báilasme Castellante, bueno, báilasme Castellante, bueno, báilasme Castellante, bueno, báilasme Si es que te ha puesto la banda como la flor de Cuba Si es que te ha puesto la linda como la flor de Cuba Que a veces me da ganita así de alguna panflaridad Que a veces me da ganita así de alguna panflaridad Castellante, bueno, báilasme 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 Amos y no hay luz Una batería, fíjima Castellante, bueno, báilasme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.